Muy buenas a todos, Slayer, estamos aquí de nuevo Bueno, son días con bolso, ya sabéis, mucha fiesta por aquí, mucha fiesta por allá Queda con los amigos, queda o no, siempre con mascarilla y protección Que es lo importante, y el caso es que Bueno, pues he podido sacar otro ratito, ya sabéis que Bueno, pues son estas fechas un poco complicadas, yo estoy de viaje para allá y para acá Viendo a muchos familiares, viéndolo en lo justito Indispensable para, ya sabéis que con esto del bichito hay que tener cuidado Y siempre con mascarilla, ¿vale? Chicos, siempre con mascarilla, geles y esas cosas Pero bueno, dicho esto, vamos a ver ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? En uno de los comentarios me preguntasteis ¿Qué cofre es mejor abrir? Si en las islas bajas o en las islas grandes Y dije, bueno, pues eso, realmente hay que comprobarlo, ¿no? Porque a lo mejor unos te dan más solos O otros te dan más méritos para poder desbloquear cosas Y bueno, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Yo últimamente no pude jugar mucho Pero todo lo que puedo lo centro en vosotros Ya sabéis que ya hemos llegado a los mil Y ando gestionando muchas cosas para el canal, ¿vale? Se vendrán muchas cosas nuevas Entre ellas el código de creador Pero que, ojito, para pedir un código de creador Te piden la hipoteca de la casa El coche, eh... Vender a un hermano Y donar un riñón, ¿vale? Más o menos Cuando termine todas esas gestiones Creo que me queda solo el riñón Pues ya tendremos un nuevo código de creador Que ya lo pondré y lo presentaremos por aquí Bien dicho todo esto En primer lugar, yo me voy a coger ahora Que acabo de entrar Importantísimo Voy a hacer nuestra ruta favorita Para coger todos estos calderos Y las monedas Que si no sabéis cuál es esta ruta perfecta Para que no se os quede ninguno Os lo dejaré... Bueno, en este caso por aquí, ¿no? Sí, os lo dejaré aquí arriba Es que ahora tengo dos monitores Me puedo ver ¡Qué emoción! No sabéis lo que es echar de menos dos monitores Y poder ver que te estás grabando Y esas cosas Bueno, pues por aquí arriba Os lo pondré ahí en una tarjetita Y después nos vamos a ir a las islas A ver qué podemos encontrar Bueno, ya he terminado de hacer Mi rondita del farmeo Hostia que conoce el honesto Yo voy un poquito retrasado Con el tema de los regalos Que voy a ver si esta noche Saco un ratillo de tiempo Y me pongo a farmear Todos esos regalos Que nos hace falta Que ya sabéis que tenemos Una manera súper rápida De conseguir este tipo de moneditas Que os lo voy a dejar por aquí arriba Si todavía no lo habéis visto Y bueno, pues en un ratillo En nada Nos farmearemos un montón de moneditas Para conseguir lo que me falta Porque no sé cuánto durará el evento 37 días Dice que dura el pase de batería Pero no sé si el evento Durará tanto o no Así que quiero antes de final de año Por si acaso Acabarlo Bien Dicho esto O también vamos a ver Al final del vídeo Ya sabéis os pondré Otros tres Vale, si Yo creo que a tres nos dará tiempo Vale, pondremos otros tres sitios secretos Para que podáis ir cogiendo Y los encontréis Y tengamos toda la colección completa Así que Vamos a las islas Bien Una vez que estemos en las islas A ver, os comento No voy a A recoger todos los cofres De todas las islas Vale, porque no creo que sea necesario Coger los 18 cofres Para ver exactamente cuánto nos dan Así que haré una especie De medición Iremos al número uno Y luego haremos como cuando Vamos a cazar nivel A subir de nivel el arma Vamos a ir cada cinco niveles Hacia arriba Para ver cuánto nos va dando Cada uno de estas islas Y vamos a ir viendo exactamente Donde es mejor farmear El tipo de cofre Evidentemente las islas Cuanto más grandes sean Más trataremos de encontrar cofres Pero nos merecerá la pena La vez que vayamos cazando Pues conseguir estos cofres Así que dicho esto Nos vamos a ir A la primera isla Ok Primera isla Bueno ya sabéis Que la primera isla Tenemos más o menos controlado Donde están todos los regalos Y todo vale Voy a ir por el cofre del fondo Que es el que tenemos Clarinete Y vamos a ir viendo Vale Normalmente os pondré directamente Cuando coja el cofre Vale Nos voy a poner todo el recorrido Hasta llegar a ellos Así que nos vemos en el cofre Bueno Aquí tenemos 74 llaves tengo Con lo cual no hay problema Ya sabéis que para conseguir las llaves Bueno Luego Al final Cuando acabemos de recoger los cofres Os digo como conseguir más llaves De momento abrimos el primer cofre Y que nos dan Vale 1, 3, 5 Vale Una ficha de recompensa Ya sabéis que los cofres No siempre van a dar lo mismo Vale Así que ya hemos recogido El primer cuadro de lo que tenemos Y vamos a ir a la siguiente isla Bueno Hemos llegado a la siguiente isla Y parece que hay gente en apuros Bueno A ver El caso Siento no poder ayudarles Nos encontramos ahora mismo En la cascada de hierro Vale Cascada de hierro Nivel 4 a 6 Que sería cuando tuvieses Nivel 1 o así La opción de 4 o 5 niveles Por encima Así que vamos a buscar Uh Que rapidito Vale No me va a hacer falta Ni hacer un corte Abrimos 1, 3, 5 Y 1, 175 A ver Yo ahora del tirón No voy a recordar Todos los cofres que abra Vale Así que luego Cuando vaya editando el vídeo Pues os diré A ver El resultado de todo Así que Siguiente isla Nos encontramos En la atalaya del trueno Nivel 8 11 Bien Vamos a buscar un cofre Y a ver que nos da Bueno Ya he encontrado el cofre Y os lo voy a enseñar En una de las zonas secretas En esta zona hay lava Vale Pero se puede atravesar Esto muy poca gente lo sabe Y aquí tenemos uno de los cofres Vamos a ver cuánto nos da Vale 3 chispas 5 méritos Aquí nos ha dado menos cosas Pero el oro ha subido bastante más Bueno Ya he encontrado un cofre Aquí he de decir Que es donde los sitios Donde más me ha costado Encontrar un cofre 5 méritos 3 chispas Y 1125 Derram Nos encontramos En el desfiladero De Underbar Nivel 13 16 Y vamos a ver Que es lo que nos dan aquí Bueno Ya tenemos otro cofre aquí Vamos a abrirlo A ver que nos dan 2, 3, 5 Y 1600 Pues no hay Mucha Hasta ahora mismo Realmente No hay mucha diferencia Entre abrir un cofre O otro Me encuentro En la última De las islas Esta sería La de santuario Crepuscular Hasta ahora mismo Lo que hemos conseguido Es básicamente Las mismas cosas Evidentemente Cada vez que abres un cofre Las recompensas Son un poquito aleatorias Con lo cual Algunas veces te dan 4 cosas Otras veces te dan 3 Pero el caso es Que la única diferencia Que he encontrado Ha sido de derrams Y tampoco ha sido Una diferencia muy grande Así que vamos a comprobar Con este último cofre Una vez que lo encuentre A ver Si nos dan Mucho más rams Pero el resto de cosas Viene a ser igual O no Ya estoy con el último cofre El número 69 Que bonito número Es este cofre Bueno vamos a abrirlo Antes de que me vapulen Por esta zona Ahí estamos 3 chispas 10 méritos Y 1150 rams Vale Ya hemos abierto todos Así que Vamos al rushgate Y vamos a A valorar Todo lo que nos han dado Todo lo que hemos descubierto Y a ver que conclusión Sacamos de ello Vamos a ir ahora A ver Los últimos Los últimos no Perdón Los Los tres siguientes Secretos De colección Para que podamos Descubrirlos todos Y tengamos la colección Completa Vale Vimos los tres primeros Así que ahora vamos a ir A ver los tres siguientes Espero que no se me haga Muy largo esto Bueno estamos en arenas inquietas Nivel Te lo digo Te lo digo ahora mismo El nivel Porque no me acuerdo 3 a 5 puede ser Nivel 3 a 5 Arenas inquietas Bien En esta ocasión Vamos a ir por la zona De la izquierda Hasta llegar Prácticamente al Al final de esta zona izquierda Donde vamos a encontrar Un par de árboles Despeluchados Despeluchados Sin hoja Vale Y mira Encima Nos va a pillar un elemento Cerca Bueno nosotros Tenemos que ir pegados A la izquierda Vale Uy he bajado mucho Uy Si había bajado mucho No que He querido coger Carrerilla Para subir bien Pero bueno Seguimos por la izquierda Vale Si lo hacéis volando Volando Hasta llegar justo aquí Veis aquí Entre los dos árboles Que no tienen hojas Y vamos a encontrar El siguiente Lore Aquí lo tenemos Campamento de Slayer Desocupado Bien Ya estamos en la siguiente isla En este caso Son las cascadas de hierro En esta ocasión Vamos a ir por la derecha Y vamos a avanzar Solo un poco Vale Hasta llegar al primer saltador Aquí normalmente Suele haber un cofre Que yo ya lo he abierto Y bueno Seguimos por el lado derecho Vamos bajando tranquilamente Y vamos a llegar Al primer saltador Pero no lo vamos a coger Vale Lo que tenemos que hacer es Con cuidado mirar abajo Y un pequeño salto Ahí estamos Podéis usar el planador Tranquilamente Vamos a encontrar Una de las banderas Que si os fijáis Tiene uno de los sets Que venden en la tienda Y bueno Pues es el tema Del lore de hoy Estandarte de ráfaga De céfiro Y vamos al siguiente Nos encontramos esta vez En roca hendida Nivel 5 a 8 Bien Aquí según salimos Lo que tenemos que hacer Es intentar subir A la más Digamos a la zona Más alta del todo Vale Que este sería El modo de hacerlo Subimos el primer saltador Cogeríamos el siguiente Activaríamos Nuestro planeador Ahí tengo un regalillo Que no lo voy a coger Por vosotros Que lo sepáis Y a partir de aquí Subiríamos lo más alto posible Solo para poder ver Ese barco de ahí Vale Es un barco Destopolador Es hundido En el cual bueno Pues planearemos Hacia él Si no cogéis los saltadores O porque no tengáis El planeador activo O similar No os preocupéis Vale Simplemente cruzar Todo hasta la derecha Y buscar esto Y una vez que estemos aquí Por el lado derecho Del barco Encontraremos el ruin De la NMI TARMO O sea lo que sea Ahí lo tenéis Una aeronave a ostierse Muy bien Volvamos al Rustgate Bueno ya estamos aquí En el Rustgate Bien Vamos a hacer una pequeña Compilación de todo Lo que hemos encontrado Y bueno Nada más terminar ahora Lo que hemos hecho Es coger aquí Al Lore Vale Las siguientes tres Islas de Lore Vale Aquí tenemos una Dos y tres En las cuales Bueno pues ya sabéis Como cogerlos Y poquito a poco Iremos completando todas Vale es que hacer un vídeo Completando todo Me parece un poco más Como no sé Como más pesado Entonces me gusta hacerlo así Viendo unas cosas Y explicando otras Bueno a ver Vamos a hacer un pequeño resumen De los cofres Que hemos encontrado A lo largo del día de hoy Vale Básicamente he podido comprobar Que el oro es muy aleatorio Vale Después de abrir Muchísimos cofres Aparte de los que habéis visto hoy El oro es muy aleatorio Puede que en una isla Encontréis uno que os dé Dos mil Una isla baja Vale como hemos visto O luego también podemos Que te vas a una isla alta Y te dan solo Mil seiscientos de oro Cuando en una isla baja Te han dado dos mil Con lo cual es un poco random Vale Cada cofres aleatorio Es muy random Y es independiente De si lo coges En una isla más alta O en una isla más baja Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Si que es verdad Que a lo mejor En islas más altas Te pueden dar Algunos méritos más Pero la diferencia Realmente no es tanta A mi parecer Y mi punto de vista Creo que farmear Como hemos farmeado Las monedas De la gran nevada Cogiendo un par de cofres Y que te den De cinco a diez méritos Yo creo que está Bastante bien El oro es un meme Porque te lo dan aleatorio Te pueden dar Como dos mil Tres mil O mil seiscientos Que es lo que más Normalmente nos han estado dando Así que yo Para mi mi opinión Lo dicho Da igual donde farmear Los cofres Lo importante es Tener una zona Donde tú más o menos Sepas dónde salen Y cogerlos rápido Creo que la primera isla Es muy bueno para eso Dicho esto Aquí tenéis mi veredicto Sacad vosotros Vuestras propias conclusiones Con lo que habéis visto Y espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Felices fiestas!